Muy bien, continuamos junto a ustedes y gracias quienes nos están mirando a través de redes sociales, Facebook, Like, ahí nos han dado una determinación importante sobre nuestros invitados, felicitando el trabajo y el papel que se cumplen. Ahora continuamos con Eliseo Azuero, él es asambleísta independiente y con él queremos también participar desde la Asamblea, que por cierto está en un receso legislativo o en la vacancia. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Desde la visión de ustedes, una vez que se aprobó la ley de fomento productivo en la Asamblea, ¿Cómo ustedes han ido mirando también este proyecto de ley económico que nos dio a conocer el gobierno días atrás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Definitivamente esta es una necesidad en los actuales momentos en los que se encuentra el país. Lamentablemente se toman decisiones de corte económico e inclusive iniciativas legislativas con un diferimiento muy grande en cuanto al tiempo. Este tema debió ser absorbido mucho antes y la predisposición de la Asamblea Nacional para demostrarle al país de que estamos en la línea de procurar salidas que beneficien fundamentalmente a la reactivación económica, a la generación de empleo, que es de alguna manera lo que se busca en este propósito. Infortunadamente, insisto, no es precisamente una medida o una ley que a todos les deje un sabor agradable. La situación del país es una situación derivada de la acción de un partido político que ha venido haciendo sus travesuras en lo económico, en lo moral y en lo ético y que hoy los ecuatorianos tenemos que pagar este tipo de desafueros con medidas tan drásticas que afectan sin lugar a dudas el bolsillo de los ecuatorianos. Usted tomó un tema importante que lo mencionó y dijo, ¿por qué se demoraron tanto? Y luego me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no me hicieron enero? ¿Por qué no me hicieron en febrero? El primer año, sabiendo la situación económica, esperan para agosto al término ya cuatro meses de este 2018. Precisamente cuando se posicionó el presidente Moreno, él sostuvo la tesis de que la mesa no estaba servida y develó a los ecuatorianos la existencia de una trama de corrupción que se había orquestado a lo largo de diez años y que lamentablemente no generaba un espacio de gobernabilidad adecuado. Esta es una decisión política, inoportuna en el tiempo, mas sin embargo es responsabilidad de ellos. No somos nosotros los que tenemos en la asamblea la facultad de tratar temas económicos. Constitucionalmente, esta es una iniciativa del señor presidente de la república que, insisto, la ha diferido en el tiempo, porque no nos olvidemos, ecuatorianos, no hay que olvidarse que al inicio estaban unidos correístas y morenistas en una bancada que imponía la agenda legislativa, que hacía de la agenda legislativa lo que les venía en gana e inclusive en el rol fiscalizador. Posteriormente hubo esta ruptura que hace que aflore de mayor forma estos hechos que a todos los ecuatorianos nos tienen indignados fundamentalmente en lo que tiene relación con los hechos de corrupción acaecidos en los últimos años y que, dicho sea de paso, tampoco han desaparecido en el presente periodo. Ok. El tema de la corrupción lo están luchando, la sí, en ese proceso. Pero el tema económico también lo dijo. El tema del desempleo en el país va creciendo. Se van a reducir instituciones públicas, se van a unificar, van a haber más de 1.500 personas en el desempleo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo se está mirando al Ecuador hacia adelante cuando también ustedes aprobaron una ley de fondo productivo? ¿Qué tanto y cuánto le va a sacar al país adelante? A ver, vamos a empezar por partes. En primer lugar, son aproximadamente 160.000 unidades productivas que se van a beneficiar con esta remisión. Hay mucha gente que trata de hacer de este tema un discurso político dada la proximidad de las elecciones. No hay opciones ni salidas. Lo, digamos, políticamente rentable para quienes hacemos oposición hubiera sido sencillamente decir allá el problema es de ustedes y patear la pelota hacia adelante. Hay que hacer actividad política con responsabilidad social. No tenemos otras opciones. Mire usted, ahora se habla de que se va a quedar en 18 ministerios y dos secretarías cuando al inicio tenían 40 ministerios y tenía un dispendio económico que hacía que el Ecuador se endeude más o menos en mil millones de dólares. Insisto, si esto se hubiera tomado, estas decisiones, cuando esa mayoría de Alianza País funcionaba como tal para demostrarle al Ecuador que tienen sensibilidad hacia la parte humana y social, sencillamente las cosas serían diferentes. Luego de más de un año tomar medidas de esta naturaleza, lo único que ha hecho es de que ese hueco fiscal existente se haya prolongado en el tiempo y que definitivamente en estos momentos posiblemente las medidas sean insuficientes como en efecto se viene observando. Son 5.600 millones de dólares que significa el hueco fiscal y con mil millones de dólares lo único que queda es seguirnos endeudando, seguirnos endeudando, pero ya la mentira no cuda más. El Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, se vio abocado en estos últimos tiempos a reducir el aparato del Estado que bien lo pudo haber hecho al inicio cuando observaron de que la mesa no estaba servida. Si dejamos el pasado, veamos el presente o veamos también el futuro, porque si nos vamos a quedar atrás pues realmente las cosas nos vamos a empecinar en aquello y no vamos a salir adelante. ¿Cómo hay que mirar al Ecuador con toda esta propuesta? Precisamente por eso es que hemos dado la mano para que esta ley de fomento productivo esté ya vigente. De lo contrario, insisto, nos hubiéramos hecho a un costado y hubiéramos dejado que las cosas fluyan al grado de desinstitucionalizar la democracia. ¿Qué hay que hacer a futuro? En primer lugar, el tema de la corrupción es algo muy grave que no sólo está en la esfera de la función ejecutiva, también está en los gobiernos descentralizados, también está en el CERCOVE en donde todavía se siguen orquestando sistemas de contratación con severos vicios. Es decir, hay que emprender en una campaña intensa, inmediata, sobre la recuperación, por ejemplo, de esas fortunas mal habidas y que hoy están fuera del país y muchas de ellas, ciudadanos, están aquí en el Ecuador. Ya existen inversiones APP, alianzas público-privadas, con recursos de dudosa procedencia. Y allí la necesidad de que la Fiscalía y la Contraloría, que dicho sea de paso el señor Contralor, ha hecho un excelente trabajo, tiene que entrar a analizar de dónde esta gente que no tenía nada ahora son inversores a través de legislaciones colaterales en el Ecuador. Es decir, hay mucha tela que cortar y parecería de que nos está rebasando el tema del aclaramiento de cuentas versus la gestión de la función jurisdiccional y por supuesto de un Estado que debe proponerse objetivos como son estos. Verificar de dónde vino ese dinero, en dónde se encuentra y traerlos aproximadamente 60 mil millones de dólares que más o menos es lo que se dice que habría significado el gran feriado de corrupción que hubo en el país. Y ahí le toca un papel y una responsabilidad a la Asamblea Nacional entrar a fiscalizar también ese proceso. Sin embargo, en la Asamblea Nacional ya están con otros sueños, otras ilusiones cuando se vienen a puertas abiertas y a procesos electorales de gobiernos seccionales. Muchos hablan ya de participar porque la credibilidad de la Asamblea realmente es muy baja en cuanto a su papel y lo que ha venido realizando. La Asamblea en ninguna parte del mundo tiene un posicionamiento mediático alto. Más sin embargo, aquí en el país hemos recuperado ocho puntos aproximadamente lo que es bueno pero es fundamentalmente por el rol que hemos venido ejerciendo la oposición propositiva que no somos oposición que busca desestabilizar al régimen le busca dar herramientas para que trabaje. Una de esas herramientas era por ejemplo la de lograr la reestructuración de las comisiones para que la comisión de fiscalización que es la que más mal ha hecho quedar a la Asamblea en su conjunto sea reestructurada y otras comisiones para propósitos necesarios en el afán de estructurar un Estado distinto al que teníamos. Ahora, en este momento también está de por medio el proceso electoral que se ha habido de la vecina. Entonces, habrá muchas personas que no son lo suficientemente maduros para entender que la obra histórica por la que atraviesa el Ecuador merece y hace que nosotros nos demostremos cuáles generosos somos si es que el Estado ecuatoriano requiere de nuestro contingente. En esa línea, insisto, yo por ejemplo he sostenido tesis respecto de la ley de fomento productivo que a muchos no les gusta pero que sería más bien como la línea gobernista y no es línea gobernista. Sencillamente quienes critican, quienes dictaminan cuáles son los problemas también deben sugerir soluciones y las soluciones tienen que ser imaginativas y no sencillamente discursivas. ¿Qué es mejor ser candidato o mejor dicho autoridad de gobierno seccionales o asambleísta porque por ahí ya se están tejiendo algunas figuras? La mayoría de la gente busca ir a los gobiernos locales por esta trama de corrupción. Hay prefectos, alcaldes, presidentes, parroquiales al menos de mi región que no tenían para nada y ahora son millonarios. eso habla de que la institucionalidad en el país infortunadamente ha caído a niveles de digamos de desesperación la gente entiende y ve vaya por cualquier parte y sabe que en las prefecturas en las alcaldías en las juntas parroquiales con honrosas excepciones ya hay que cancelar hay que pagar una mesada hay que pagar un porcentaje para ser acreedores a los contratos y esto tiene que ver con la ley de contratación pública que decía que iba a ahorrar dos mil millones de dólares sigue siendo una farsa es asqueroso lo que pasa en este país nos hemos embarrado hasta el tuétano de corrupción y no tenemos mayor oportunidad ahí también se dispende a muchos recursos y por eso mucha gente quiere ir allá yo he sido prefecto pero un prefecto que tenía un presupuesto que no llegaba a los dos mil millones de sucres cuando me correspondió eso era cuatrocientos mil dólares para una provincia ahora hay una provincia que solo la prefectura podrá estar maneando sobre los setenta millones de dólares es decir sin embargo venimos observando que la pobreza y los problemas sociales cada vez son más profundos más hilarantes más complejos de resolver a razón alguna porque quieren ser candidatos a esos gobiernos seccionales al menos yo no tengo ese afán yo le comprometí a sucumbidos tierra a la que amo profundamente ejercer mi rol de asambleísta durante los cuatro años obviamente si vinieran temas como se escucha por ahí la muerte cruzada tendré que pensar con el pueblo cuáles son los espacios donde se pueda servir de forma adecuada y lo dijo una cosa muchos rumores en los pasillos de la asamblea de esa muerte cruzada ¿se puede dar? ¿no se va a dar? ¿o qué hay de fondo? yo diría que es bastante complicado el momento actual dadas las cosas como se encuentran el llamado a una muerte cruzada sencillamente acarrearía un profundo coletazo social y más que nada una desinstitucionalización total y quienes generaron este problema que no somos nosotros tienen que ser lo suficiente imaginativos y predispuestos a resolver porque lo hicieron ustedes nosotros les queremos dar la mano pero ojo sin que se crea que estamos entregando un cheque en blanco y eso no lo vamos a permitir vamos a ejercer el rol que nos corresponde en la fiscalización como el rol fundamental que tiene el asambleísta y la asamblea nacional así que dichas estas cosas yo estimo pertinente que habrán nuevas iniciativas que se volcarán en beneficio de los ecuatorianos para tratar de salir de esta hora crítica en la que nos encontramos muy bien y antes de irme al corte comercial regresan de la vacancia legislativa el 30 de este mes con que agenda tienen previsto ya o que camino para los próximos meses bueno hay una serie de temas legislativos que tienen que ser impulsados esta iniciativa del ejecutivo de generar una legislación que promueva la recuperación de capitales que debió hacerse insisto hace más de un año es algo que lo tenemos que normar tenemos que hacer un esfuerzo y hacer que ese 20% o más que será el beneficio de quienes conocen donde está el dinero y quienes se lo llevaron para que no tengamos que entrar en medidas de shock como las que tenemos pasemos del discurso a la práctica hagamos un ejercicio de demostración de que tenemos la voluntad de servir a los ecuatorianos a través de las instancias que nos corresponden muchísimas gracias a nuestro invitado Eliseo Azuero asambleísta independiente junto a nosotros hablando de ley de fomento productivo las medidas económicas y también el tema electoral que se avecina ya para el 2019 gracias por acompañarnos vamos al corte y regresamos ya en breves minutos y regresamos